Estamos en el Rally Latinoamericano 2019. Consiste en resolver problemas que son problemas de ingeniería pero también sociales y hacerlo con una cuota de lo que es la innovación. Esta vez hay nueve desafíos posibles, agrupados en diferentes rubros, diferentes ejes. Cada uno de estos grupos tiene que resolver y hacer una propuesta. La UNDAV por tercer año consecutivo es sede de esta competencia internacional. En esta edición participan diez países. Van a surgir dos equipos ganadores, uno por la categoría de impacto social y otro por la categoría de innovación. Estamos muy orgullosos de participar nuevamente, con muchas expectativas de seguir aumentando la participación de estudiantes, de graduados, de docentes, investigadores, que siempre es un gusto estar con ellos en este tipo de competencias. Gracias por ver el video.